Hola Hola Gamer, aquí estamos registro con un pedido, un nuevo pedido Bueno, pedido algo viejito pues, como lo había grabado Ok, con la historia de FV5 del amigo Pipe Game, un pedido para el amigo fan supertrampo y zeta Bueno, vamos a escoger los personajes que me están sufriendo el juego del amigo Vamos al menú de duelo Vamos a ver los ajustes, como siempre la gente se mantiene, no hay ningún cambio, como siempre Vamos a escoger los personajes Comprisco Viva Con el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 ¡Vale que estés! ¡Es de paz! ¡Eres un imbécil! Jod임 ¡Es de paz! No, ahí puedo mirar, entiendes, si puedo mirar en tu brazo, yo reconozco un arroz que le pide. Bueno, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Akaro! ¡Adiós! ¡Ya espera! Este es un lugar y a donde nunca unirás. ¡Vamos, pelea! ¡Por favor2 corren! ¡Probesa por favor! ¡Que espera! ¡Eso! ¿Qué vas a hacer ahora? No tengo el máximo poder en mis manos. Soy el mismo demonio. ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Denergía máxima! ¡Soy el mismo demonio! ¡No puedes ganarme y decímate! ¡No puedes ganarme y decímate! ¡Gracias! 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 ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Yo me encargaré! ¡Aquí voy! ¡Vamos! 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 ¡Ahora pelearé este movimiento! ¡Ah! 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 Ahora pelearé. ¡Cambiaré el destino! ¡Será su fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito! ¡Ahora! ¡Te confiaste! ¡Te confiaste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tienes miedo! ¿Te gustaría ver qué tan fuerte? Tú peleas como debe ser. ¿No es tu turno? ¡No me encargas! ¡No me voy a perdonar! ¡Soy la más fuerte de los niños! ¡No seré quien te exterminen una vez por todas! ¡Nerimonios! Aquí no peleas como debe ser. ¡Soy la más fuerte de los niños! ¡Soy la más fuerte de los niños! ¡Nerimonios! ¡No te cuesta la más fuerte de los niños! ¡No me encargas! ¡No te cuesta la más fuerte de los niños! ¡No te cuesta la más fuerte de los niños! ¡No me voy a perdonar! ¡No seré quien te exterminen una vez por todas! Quiero peleas, como debe ser. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. ¡Dios mío! ¡Esto está de golpón! ¡Muévete! Lo perfectamente que estás ahí. ¡La raza de droma! ¡Ya lo voy a hacer duro! ¿Qué te pasa? ¿Quieres miedo? Te voy a matar Te voy a matar ¡Muere! 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 Mejor prepararse para defender el poncho ¡No seré quien te exterminó de una vez por todas! ¡Muere! ¡No eres solo un imbécil! ¡Muere! 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 ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Los pies! ¡Soy el miedo, me distante, Seale ¡se ha resistado! ¡Muere! ¡Lamo en carga media! ¡Solite! ¡No, no! ¡Man, no! ¡No, yo lo llamo! ¡Si! ¡Estúpido! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora pelearé sin que nos vienes! ¡No, no! ¡Cómate esto! ¡Ahora pelearé sin que nos vienes! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Eres una absurda! ¡Ahora pelearé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora pelearé sin que nos vienes! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Escúchenme! ¡Yo soy guerrero número uno!